Les damos la bienvenida a OVM Radio y OVM TV. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial. Estamos celebrando la mujer. Es el Día Internacional de la Mujer. Estamos felices y contentos de presentarles este programa tan lindo. Les tenemos una sorpresa muy bonita. Y vamos a darle comienzo a este bello programa Viva las Tardes con Elaine. Les presento a Richie Ray, una leyenda de la salsa y del jazz. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Qué privilegio, qué honor, qué felicidad tenerte acá en este espacio de este programa. Aquí te amamos muchísimo, Richie. Amén, gracias Elaine. Es siempre un gozo, un privilegio y un honor poder estar contigo, con ustedes en este ministerio tan lindo, tan ungido. Y bueno, también yo felicito a las mujeres en el día de hoy. Amén. Ellas son la ayuda idónea. Les damos gracias a Dios por este día de reconocer a la mujer pastora, su esposa pastora. María Maldonado, le enviamos un saludo muy especial desde acá, desde su familia, OVM Radio. Amén, amén, amén. Sí, nada. Bueno, luego hablamos de eso. Eso es un tema muy importante, muy, muy grande, lo que es la mujer en el plan de Dios, en el plan del matrimonio, en el plan de la vida. Me alegra poder estar contigo hoy, porque hace tiempo, tú te acuerdas que la última vez que yo estuve, hace tanto tiempo, que mi teo era totalmente negro, pero de allá para acá, pasando tantos años, que se me puso completamente blanco. Pastor, es la gran sabiduría que usted posea. Eso es lo que está pasando. La Biblia dice que las ganas son la sabiduría. Ay, Dios mío. Bueno, sí, yo sí he vivido bastante, bastante. Ahora en febrero 15, yo cumplí 76 años, 76 años. Así es que la gente joven que está tan al día con la tecnología y toda la cosa, diría que Richie es un dinosaurio. Bueno, esa es la sorpresa que tenemos para toda nuestra audiencia, Pastor, es que se encuentra con nosotros la evangelista salmista Vicky Romero. Saludos, saludos a todos. Saludos, mi amor, hacia todos los radio oyentes, todos los que apoyan a OVM, un saludo, un abrazo cálido a ustedes. Y un saludo a la pastora Elaine, gracias, que hace ratito también que no nos hemos visto por causas de viajes. Y cuando digo viajes, digo los Zooms, los eventos de Zoom que hacemos ahora nosotros los salmistas. Y un saludo, no puedo dejarlo sin, a mi Richie V, a mi pastor, mi mentor, mi amigo. Un saludo a él y a Angie. I love them, los amo los dos muchísimo. Y de verdad que es un honor y un privilegio y también les quiero decir a las mujeres que gracias a Dios porque somos la obra maestra que Dios ha hecho. Amén. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por ambos, por estar conmigo y con toda la audiencia en esta tarde tan linda, un día tan especial de poder compartir, de traer las novedades del Pastor Richie Ray. Hay cosas lindas que vamos a traer a conversación y quiero empezar con esta época de pandemia. ¿Cómo ha estado, Pastor? Sé que Dios le ha hablado y hay muchas sorpresas para nuestra audiencia en el día de hoy. Bueno, sí, ¿qué le puedo decir? La pandemia va para un año entero, un poquito más de un año. Y nada, nunca nadie en esta parte del mundo no habíamos vivido este tipo de experiencias, algo totalmente nuevo y diferente. Y nada, me dediqué a practicar, a los correos electrónicos, a poner un montón de cosas al día que estaban un poquito atrasadas. Pero con el tiempo yo comencé a notar en mí algo raro y era que me faltaba la comunicación, la comunión con la gente, con las personas que uno está acostumbrado a compartir con ellos. Pero les voy a decir una cosa, ha sido una tremenda bendición para mi matrimonio. ¿Sabes? No es que estaba mal, sino que nos dio la oportunidad, ¿sabes? Desayunamos juntos, hablamos, oramos en el desayuno, compartimos, hacemos muchas cosas juntas. Nosotros vemos películas cristianas, hemos podido ver películas. Ha sido, yo creo que para mí y para muchos matrimonios y familias, ha sido un tiempo como para poner la relación de la familia un poquito más al día. Porque como estamos juntos más tiempo, hemos podido tener comunión. Y es increíble, yo he visto y aprendido cosas de mi esposa que nunca habían surgido. Porque hemos tenido la oportunidad de conversar bastante y nada, nos amamos más que nunca y nos llevamos, somos los mejores amigos. Y ha sido bueno por esa parte, aunque por la otra parte, ¿sabes? Es una cosa que a muchas personas le está causando estrés. Y estamos viendo después de tantos meses algunos efectos un poco negativos en cuanto a este aislamiento que no estamos acostumbrados a esto. Pastor, lo veo que ha rebajado, lo veo muy bien, está renovado, hay cosas nuevas en su vida, vamos a hablar del ministerio. Yo sé que es parte de la iglesia Spring of Life y yo sé que están trabajando también con los hombres de la iglesia. Exacto, sí. Hace un tiempito atrás me reuní con un hijo espiritual. Él se convirtió en nuestra iglesia en Miami cuando él tenía 16 años y hoy día tiene 54 años. Le dije que somos dinosaurios. Él tiene 54 años y ya tiene su propia iglesia por hace 24 años. Pero la vida nos llevó a ellos por un lado y a nosotros por otro lado. Ningún problema ni nada, sino cosas de la vida. Pero surgió que nos encontramos. Entonces, mi esposa y yo estuvimos orando durante dos años. Comencé a tomar parte en las actividades de la obra de él para ver bien cuál era el enfoque. Y como tú dices, Elaine, él tiene un ministerio muy fuerte con los varones. Se llama ¿Qué es un hombre? Es una pregunta. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? En inglés. Y es un ministerio que hace mucha falta y que es muy efectivo en como despiertar a los hombres y aún las mujeres a entender cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Entonces, yo digo que yo celebro el día de hoy donde se celebra la mujer, porque la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea. Ella es la ayuda idónea. Dios la hizo a ella con propósitos lindos, con propósitos importantes y como que a veces se pierde de vista. Mira, la explicación sencilla que tenemos es que el hombre es una avioneta de una hélice, una hélice. Él está ahí en lo red y él hace una cosita a la vez. La mujer es tremenda. Ella tiene los bebés. Ella carga el nene, cocina, brega con el teléfono. Ella los lleva de fuera, los recoge. Y desafortunadamente, muchas veces hoy día hay muchas mujeres que son madres solteras, están solas, criando una, dos, tres, cuatro hijos, a veces solita. Y ella trabaja duro, los manda a la universidad, inclusive. Y el hombre, perdido por algún lado, rascándose la barriga con los amigotes, un payaso. ¿Me entiendes? Entonces, el ministerio, ¿qué es un hombre? Estamos para que los hombres puedan despertar y entender que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Un campeón. El propósito de Dios fue ponerlo a él a cargo de todo. El hombre es cabeza, cabeza del hogar, cabeza espiritual del hogar. Y la mujer es un platillo volador, pero ella necesita poder recostarse con un hombre que ella sabe que está en control, que es un líder, que está siendo el hombre de Dios que él necesita ser para ser un ejemplo para ella, para el matrimonio, para los hijos, para todo. Y la verdad es que desde que nos unimos, mi esposa y yo, con este ministerio, wow, nos sentimos muy bien. Porque verdaderamente a los 76 no es lo mismo como cuando uno tenía 20. Entonces, la iglesia tiene 11 pastores, ¿me entiendes? Así que la carga está dividida, pero podemos estar bastante activos. Muchas de las hermanas saben que mi esposa Angie tiene un ministerio los lunes o la noche donde ella lee, lee algún libro cristiano muy bueno, muy rico. Y ella comenta y eso ella está feliz con su ministerio. Y ahí estamos llegando a mujeres de literalmente todo el mundo, todo el mundo. Hay mujeres de todo el mundo con Facebook Live que llegan a donde María ha abandonado los lunes por la noche a las 8 y ella comparte con ellas y ella comparte el libro y comenta. Y también los jueves tenemos una sesión de oración que ella y yo lo hacemos y cantamos y oramos y estamos muertos en la iglesia y tengo la música. Estoy más activo ahora que nunca, pero estoy feliz de poder estar, ¿cómo se llama? Militando en las cosas del Señor. Porque no hay nada que da más satisfacción, no hay nada que haga que el hombre se sea más legalizado que estar orando en el don que Dios le dio a uno en las cosas del Señor. Amén. Pastor Richie, qué lindo poder celebrar a María Maldonado en este espacio del programa. Qué rol tan importante ella ha tomado la rienda en la vida suya para que usted pudiera hacer lo que ha logrado hasta el momento. Y estamos hablando de World Changer. Qué importante conocer la posición del hombre y la posición de la mujer. Muchas de las personas pues crecen en hogares y en ambientes donde el rol del hombre no es muy bien definido en cuanto a las responsabilidades de la mujer y del hombre. Porque para poder conllevar una fuerza mayor y agradar a Dios, los dos tenemos una función fundamental. Qué bueno que el Pastor Molina está tomando esta rienda para llevar al mundo este mensaje y que las personas se puedan asociar a cuál es su responsabilidad. Amén, amén. Yo estaba pensando los otros días. Yo digo, ok. Dios crea a Adán y Eva. Están en el jardín de Redén. Pablo dice que la mujer es el vaso más frágil. Físicamente el hombre pesa más. El hombre los músculos son más grandes. Tú sabes, ella físicamente es el vaso más frágil. Pero mira esto. Entonces el pecado entra en la humanidad y entonces tanto la gente que no son cristianos como los mismos cristianos dicen no, no, no. La culpable es la mujer. Ella fue la que falló. Ella fue la que permitió el pecado. Pero qué pasa? Adán. Dios había hablado con Adán. Dios había dicho todo cómo tenía que hacer Adán cuando sucedió lo que sucedió de la de la fruta y qué sé yo que Dios no fue a donde Eva. Dios fue a Adán. Hey, Adán, yo hablé contigo y yo te expliqué todo. Tú estabas ahí porque tú no le dijiste a tu mujer que no estuviera oyendo a ese individuo y porque tú te pusiste a comer también. Y Adán, por eso yo digo, los hombres tienen que tener cuidado porque a veces hacen unas payasadas. Le dice a esa mujer que tú me diste. Cuidado con eso. La Biblia dice que ella es la ayuda idónea, quiere decir perfecta. Lo que Dios hace que es perfecto, es perfecto. Yo creo que eso fue una falta de respeto a la mujer y una falta de respeto a Dios. Ahí el que falló fue Adán. Adán. Entonces estamos tratando de traer esa esa conciencia. Entonces, a ver, ok, es fácil? No, no es fácil. No entiendes? El hombre tiene que ser fuerte, no puede llorar, que si esto, que si lo otro. Y vamos a ser realistas. Nuestra cultura latina, el machismo, el hombre es lo más grande. Entonces, qué pasa? Hay esas cosas de la mujer. Ahora, cuando se predica y cuando se habla de la Biblia, se habla tanto de los logros como de los fallos de los hombres de Dios. Todos los hombres de Dios tienen grandes fallos. Por qué? Porque son humanos. Ahora, pero notemos esto de vez en cuando se menciona Esther o Débora, mujeres sobresalientes, no entienden mujeres sobresalientes, pero nunca se habla. Miren esto nunca se habla de las cosas negativas que pueden suceder en la mujer, porque miren esto de la misma manera que el hombre tiene un llamado de ser cabeza, de tomar el control, de ser responsable. Oye, ella es la juda ironía, ella tiene tremenda función, no entienden, ella la mujer edifica el hogar, no entienden, ella es la que la que está al lado del hombre, animándolo, no entienden, ayudándolo para que él pueda ser el líder que Dios lo llamó a hacer. Pero nadie quiere hablar de saber, no entienden, hoy día si tú, si tú menciona algo de la parte negativa de en la cual la mujer, si no se cuida, puede caer también, no entienden, si no se habla, sabe, porque hoy día hay que tener cuidado porque todo tiene que ser políticamente correcto. Uy, tú no puedes decir nada en contra de la mujer, porque tú sabes que levantar la mujer que es cierto y lo otro, pero la verdad del acaso es que todos somos humanos, todos tenemos nuestros puntos positivos y nuestros puntos negativos. Y nosotros, Richie Rey, Joaquín Molina, Elaine y Vicky, somos ministros de Jesucristo. Y si yo no traigo a la luz lo que está mal y lo que necesita corregirse, no te estoy ayudando. A ver, ese silencio lo que está haciendo es que puede ser que tú pienses que algo que hay, que no está bien, que está torcida en tu vida, tú puedes pensar que no, 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 Richie no me dijo nada de eso, así que estoy bien, estoy bien, ¿entienden? Entonces, por eso, si ustedes saben, mira, los profetas en la Biblia los mataban, los mataban. A ver, el ser humano quiere hacer lo que él quiere hacer, tiene su propia opinión, tiene su propia forma de pensar, pero en eso estamos trabajando, tratando de traer conciencia tanto al varón como a la mujer para que podamos vivir y tener toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque cuando caminamos según la voluntad de Dios, según el plan de Dios, hay bendición, Dios nos bendice, ¿entiendes? Es un proyecto a largo plazo, pero ahí estamos haciendo lo que Dios nos permite hacer según la gracia que él nos da, ¿no? Salsa, Jazz y Beethoven, Vicky, es el nuevo CD del pastor Richie Rey. Bueno, este, yo podría decir que yo me siento privilegiada porque yo también soy participante en ese, en la nueva producción de Vicky. Tú sabes, él no se puede, él no me, él no me puede, no se puede escapar de mí, yo llevo tantos años con ellos que... Ricky, tú me presentaste al ingeniero Kenny Quintero, que fue quien grabó la producción, y Vicky también participó en el coro de nada menos que la canción Sonido Bestial, el éxito más grande de esta carrera. Así que, no, Vicky, últimamente más y más, Vicky es parte de las cosas que están pasando con Richie Rey, amén. Y yo feliz, porque para mí ella es una hermana, somos soldados en el mismo ejército, ¿verdad? Por la gracia que Dios nos ha dado y por los dones que Dios nos ha dado, Dios te da balas, Dios te da balas. Entonces, con las balas que Dios nos ha dado, estamos ahí disparando para todas partes. Entonces, porque, como dice la Biblia, la Biblia dice, habla del gran tesoro, ¿verdad? Entonces, ese tesoro, lo que queremos es compartirlo con los demás. O sea, compartirlo con los demás. Puede ser que los tiempos como que están llegando al final, con todo lo que estamos viendo, puede ser que estemos llegando al final, al principio del final, mucha gente está hablando de eso. Y Dios no ha regresado, Jesucristo no ha regresado porque todavía hay gente que se van a salvar, ¿no entiendes? Y entonces, ¿cómo se van a salvar? Por nuestro ejemplo como cristianos, ¿no entiendes? La gente tiene que ver en la vida de uno. Por eso yo digo, esto es una cuestión de teología o cuántos versículos tú tienes memorizados. No, 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 no me hablo de eso. Déjame ver tu relación con tu esposa. Déjame ver la sonrisa de tu esposa. Déjame ver si tus niños están sometidos, si están bien, bajo control, creciendo como los futuros hijos de Dios, futuros líderes en el Señor, ¿me entiendes? Eso es donde está la cosa. Y el tiempo como que se está terminando. Así es que hay que bregar, hay que bregar, hay que apretar, hay que meter más. Amén. Así es, Pastor. Vicky, tú has vivido y has compartido con Bobby Cruz y Richie Ray y has visto la transformación, has visto los cambios, las etapas. ¿Qué nos puedes decir de esta nueva etapa en su vida con esta producción nueva y todo lo que está pasando con ellos? Bueno, lo único que yo puedo decir es, como siempre le digo a todo el mundo, sí, estuve con Bobby por muchos años, con Richie después, yo tenía mi orquesta y ellos usaban mucho la orquesta mía para tocar en un tiempo y le doy gracias al Señor por eso. Pero nunca, lo que yo puedo decir que yo he aprendido con ellos es que nunca se desviaban del mensaje. Y el mensaje era el evangelio, el plan de salvación. Si hay algo que yo puedo decir que he aprendido a través de todos estos años, que pasara lo que pasara, siempre fueron personas que nunca quitaban el enfoque de lo que le querían traer a las almas y lo que querían decirle también a aquellas personas que están descargadas. Es como dice Richie que, what is a man, que es un hombre, es un ministerio tremendo. Yo, fíjate, tengo el libro, estoy por leerlo, porque yo digo, wow, yo soy mujer y lo leería yo. Pero como a mí me gusta leer, yo dije, lo voy a leer porque nosotros tenemos que hacer una diferencia. Tanto la mujer como el hombre tenemos que hacer la diferencia. Y él estaba diciendo, dime quién es tu esposa, déjame ver la cara de ella. Es verdad. Yo siempre digo que nosotros, si somos cristianos en Victoria, se nos refleja en nuestra cara. Si caminamos como, o tenemos la cara así, mira, ¿qué estamos reflejando? Que no tenemos la victoria en el Señor, que Cristo no es el centro de nuestra vida. Yo siempre he dicho, es increíble que el pastor diga, que el pastor Richie diga que yo me fijo en tu acción. Yo miro si veo el reflejo de Cristo en ti. Y yo le he enseñado eso a mis hijos antes de yo ser cristiana. Es increíble porque también eso viene del hogar. Eso viene del hogar como uno cría a los hijos. Pero imagínate ya cuando tú pones las dos cosas, los dos entendimientos que, wow, lo que te enseñaron en tu hogar. Y tener Cristo en el centro, wow, para mí eso es algo impactante. Yo siempre le decía a mis hijos, fíjate bien, cuando tenían una novia, fíjate bien si tú la tienes, si esto es algo que va a hacer desarrollarse seriamente. Porque puedo decir con orgullo, mis hijos no fueron hombres que tuvieron a Juana Josefa, María Magdalena y todo el demás. Fueron muchachos que tuvieron, bueno, una o dos novias. Y yo siempre les decía, fíjate bien cómo tratan a los padres, fíjate bien cómo trata la hermana, fíjate bien cuando vayas al trabajo, cómo ella se comporta con el jefe, con los empleados alrededor de ella. So, imagínense, si Cristo está en el centro y nosotros nos dejamos llevar y vemos lo que el bla 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 no dice nada, es lo que tú reflejas, refleja Cristo en ti. Pues déjame ver, la única manera, por los frutos se conoceréis y de la única manera que lo voy a ver es a través de tu acción. Quiero, Vicky, junto contigo, preguntarle al pastor en estos momentos, qué importante es esta producción en esta etapa de su vida. Bueno, para mí es como decir un regalo de Dios. Es un regalo de Dios porque yo lo que lo que comencé a tratar de aprenderme un programa para hacer música y sabe cuando Dios quiere llevarte a algún lado, este va llevando y se 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 produjo la producción instrumental. Y pude aprender un montón de cosas y tuve una tremenda experiencia, como lo decimos en Puerto Rico, me curé, me curé. La verdad que me gocé trabajando, tuve que trabajar largo, duro y tendido para llevar esto al punto donde finalmente terminó. Pero es algo muy importante para mí. Yo le pido al señor que me permita hacer dos o tres más, porque ahora tengo idea para hacer dos o tres más producciones. Pero hasta ahora es posible que sea la obra maestra, porque sabes, yo soy pianista, esto es una obra que tiene que ver con piano. Así es que yo me siento tan feliz y aquí se se unen los tres ingredientes de lo que es Richie Ray, que es un poquito de salsa, un poquito de jazz y un poquito de Beethoven. Beethoven representa lo que es la música clásica, ¿no? Entonces yo siempre he tenido la locura esta de que me fascina combinar esas tres cosas y que todo funcione perfectamente bien. Y creo que se ha logrado bastante bien en la producción salsa, jazz y Beethoven. Pastor Richie, ¿cómo surge el tema La Reina Abeja? Y ya que tienes el piano ahí tan cerquita, ¿qué tal si nos toca otra parte de alguno de estos temas? Bueno, mira, La Reina Abeja, para que tengan una idea, es una pieza que viene de la música clásica de un compositor que se llama Ryusky Korsakoff, un compositor ruso. Pero en la música clásica, una meta es expresar cosas de la vida real con los sonidos. Entonces, originalmente se llamaba el vuelo de la abeja, el vuelo de la abeja. Una pieza musical y era para el violín, ¿verdad? Entonces, el violín lo que hacía era... O sea, el sonido de la abeja salía en el violín. Tenía que ser un virguoso, tenía que ser tremendo, violinita. Pero cuando yo tenía como ocho años, eso hace mil años, cuando yo tenía ocho años, yo estudié... La pieza se llamó Bumble Boogie. Era una versión en como un jazz antiguo del vuelo de la abeja. Se decía así. Era una versión y yo, ¿sabes? Yo estaba bien jovencito, me disfruté. Ese vacilón de la abeja, qué sé yo qué, los deditos ahí y chévere. Cuando comienzo a trabajar en esta producción, Salsa Jazz y Betón, a ver, digo, ok, ¿cómo vamos a hacer? Esto es un trumental. La gente está acostumbrada a que esté Bobby. Bobby no está aquí. Entonces, ahora es el piano. ¿Cómo yo llamo la atención? Me pongo a pensar, ¿dónde está la mente de la gente? Y me pongo a pensar, óyeme, hay problemas en la política. Eso era en plena campaña política. Todo el mundo revolucionado con eso. La economía, hoy un bajón con el COVID. La pandemia, oh my God. La gente tiene 20 mil preocupaciones encima. La gente perdieron los trabajos. Algunas gente perdieron la casa, los negocios. ¿Qué pasa con la gente cuando eso sucede? La gente quiere ir a un cine a ver una peliculita que les entretenga y puedan quitar la mente, aunque sea por un par de horas, de todas las situaciones que están pasando en la vida. Entonces, yo no sé si eso es muy edificante, pero donde está la gente es Batman, Superman, Spiderman, Iron Man. ¿Me entiendes? Los vampiros un poquito, los muertos, qué sé yo, que como cosas de ficción que puedan entretener a la gente y quitarle la mente de los problemas para uno salir un poquito refrescado después para enfrentar todo lo que está pasando en la vida. Entonces, me acordé que un día yo estaba dormido en un avión y abro los ojos y están dando una película. Y es nada menos que Angelina Jolie. Y Angelina Jolie es una bruja. Pero ella es una bruja en la película, una bruja que vuela. Pero ustedes saben cómo es esto. Angelina Jolie la punga y patada y hace karate y acaba con todo el mundo. Y cuando comienzo a hacer el arreglo de la canción, yo dije, espérate, espérate. En vez de ser el vuelo de la abeja, es Angelina Jolie y ella es la reina abeja. Y ella es reina. Y entonces, naturalmente, hago... Oye, perdónenme, Irene, perdónenme, Vicky. Tú sabes que nosotros los músicos somos menos locos. Tú sabes, pero eso como que se me metió y dije, ¿sabes? Los juegos de video que hay una legión de soldados por aquí y otra legión de soldados por aquí y están peleando. Y tú sabes, y ella es la reina y tiene su ejército. Nada. Como si fuera una película. ¿Me entiendes? Algo que pudiera entretener la gente. Entonces yo dije, no, bueno, yo tengo que darle una buena introducción. Ok, tú sabes, ella es la reina, pero ella tiene todos sus soldados y ellos, tú sabes, son chus para la reina. Y yo le dije, ok, ¿se acuerdan de la película de Star Wars? Estas películas tienen una música de tema. El tema de la película que tiene que ser una música de película. Entonces le hice una introducción a la reina abeja. Así, le hice así. Nada, es como, como si fuera una historia. La música de una película. ¡Wow! Entonces, en esa canción y en varias de ellas, hay una que se llama O Carmina, que también parece música de película. Y todos tienen su cosita. La persona se entretiene, oye una música, todo con salsa, todo con ritmo de salsa, pero bien afilcado, como decimos, todo con ritmo de salsa. Entonces, para que entiendan la parte técnica, lo que es el conjunto latino, el bajo, el piano, el timbal, la campana, la conga, la trompeta, son seres humanos tocando. ¿Verdad? Pero cuando tú oyes un timpani, cuando tú oyes cuerdas, cuando tú oyes esas voces que hacen ¡Uuuu! Esos son sonidos digitales. Por eso, darle ese programa a un músico es llevar al nene a una tienda donde hay miles de juguetitos. ¿Tú sabes? Porque, wow, ahí hay tantas cosas deliciosas, tremendas, que uno puede hacer cuando uno oye el disco, suena como una sinfónica. Pero yo lo hice en mi casa, prácticamente, excepto la parte, ¿sabes? La parte sinfónica. Ahora, la otra parte se hace en el estudio con los músicos reales. Así es que es una combinación de lo real con lo digital y un poco de salsa, un poco de jazz, y un poquito de verdor. Y hasta ahora, yo quise que los fanáticos pudieran tener acceso primero. Hasta ahora, ha sido directamente en nuestro, en nuestra página, richiray.com, richiray.com y la gente, muchachos, cientos y cientos y cientos de personas ya han venido el disco y la reacción ha sido tremendo. rápidamente la gente sale en Facebook con su disquito firmado porque yo solo envío autografiado y dedicado y la gente, los fans, les gusta eso y ya pronto va a subir a las plataformas digitales para otros países del mundo y esto se llama, para que todo el mundo lo pueda obtener. Pero, gracias a Dios, la reacción ha sido tremenda, positiva. Todo el mundo ha podido disfrutarlo y olvidarse de los problemas y meterse en el mundo de la música. Pastor Richie, de todos los temas que tiene esta gran producción, ¿cuál es el tema que más amas? Yo sé que son todos, pero siempre hay uno que a uno le gusta mucho manifestar. Bueno, la reina abeja como que es es uno que la gente puede ya coger el sabor de lo que hay en el disco, ¿me entiendes? ¿verdad? Con la reina abeja pueden coger el sabor. Pero hay de todo ahí, hay de todo, aunque todos son en salsa, pero, ¿cómo sé? En la salsa es un poquito movida, pero hay la salsa brutal, está la salsa sofisticada, está la salsa romántica, ¿me entiendes? Hay un poquito de todo. Y ahora, como este programa, ¿me entiendes? Es como para la mujer, yo quiero decirles esto, yo comencé, tú sabes, y cuando uno se inspira para la música, uno se inspira, Vicky sabe de esto, uno se inspira de diferentes maneras, ¿me entiendes? Diferentes cosas te inspiran, puede ser una conversación, puede ser algo que sucedió, puede ser 20.000 cosas, pero hay una pieza de música clásica, se llama Tomaso, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero hay una pieza que se llama Adagio, Adagio es un término italiano, musical, pero el término quiere decir a mitad de tiempo, no es ni rápido, ni muy lento, es como un lento más o menos ahí, entonces, yo en sí empecé a trabajar en la producción con ese tema, les voy a decir, miren, para que ustedes estén, estas son las cosas de la vida, yo siempre, desde niño que empecé a estudiar el piano, eran los dedos rapiditos, me fascinaban los dedos rapiditos, pero si es todo puro dedo rapidito, no hay sentimiento, la música es los dedos y también es la interpretación, ¿me entiendes? Y tú saben, ustedes saben lo que me ayudó a mí comenzar a interpretar la música con sentimiento de verdad, fue que en la escuela superior yo tuve una experiencia donde yo me enamoré pero a nivel internacional de una muchacha, me acuerdo que ella era griega, tenía el pelo negro, esa piel preciosa, tú sabes, y ella era también estudiante de piano, yo me enamoré a nivel internacional y nosotros, ella, yo y mi mejor amigo nos pasábamos juntos todo el tiempo, bueno, después de un tiempo cuando ya estábamos por graduarnos, yo dije, ¿qué va a pasar? nunca le he dicho a ella a lo que yo siento, finalmente le digo lo que yo siento, le llamé por teléfono porque tenía miedo que ahí más fuera de rechazar, y ella me dice, ay Richie, yo te amo, yo te amo a ti como un hermano, oh my God, eso es lo que tú no quieres oír, ¿verdad? y me dice, mira, ahora que termina la escuela, este verano, Gary, mi mejor amigo, Gary y yo nos vamos a comprometer porque nos hemos enamorado, entonces yo los amo a los dos, yo los amo a él y los amo a ella, pero como que la vida me tiró un golpe fuerte, ¿para qué fue eso? Yo tocaba, como le llaman, como un, el espante blanco, pero después de esa experiencia, cuando yo voy a dar mi clase de música con mi maestra, cuando comienzo a tocar, ella dice, Richard, what happened? ¿Qué pasó? Estás interpretando, siento lo que estás tocando, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo estaba haciendo este disco, yo comencé con esa pieza a dar yo, que yo lo veo, yo lo veo en la música, la melodía, lo que dice, lo que es, es como una persona que está tan enamorado, tú sabes, nosotros acá en Puerto Rico hablamos de que, tú sabes, para cortarse las venas y cometer suicidio, así de enamorado está esta persona, ¿me entiendes? Entonces, se llama a dar yo y a mí me gusta, es el cierpito de salsa, una salsita suave, pero la melodía principal es así. y me gusta, y me encanta, y me gusta, y me gusta, ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, ¿qué es esto? Pero como cristiano ahora, como nuevo cristiano, yo no sabía qué se hace con una cristiana. Yo no sabía ni cómo tú sales como una cristiana, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Pero ahí Dios me llevó por un camino tan precioso y nos fuimos conociendo. Yo que venía de ese mundo malo y ella vivía del mundo de la iglesia, pero ahí yo aprendí tantas cosas y pude vivir tantas cosas preciosas. ¿Entiendes? Aquello que me pasó en la suela superior solamente era una pequeña experiencia de la juventud. Yo creo que todo el mundo pasa por esas cosas, ¿no? Pero me ayudó a comenzar a sentir la música, ¿no? Vicky, tremendo. Vamos a preguntarle, Vicky, si en algún momento vas a plasmar todas estas vivencias, Pastor Richie. Vicky, verdaderamente antes de comenzar trabajando en este disco, ya yo había comenzado a trabajar en mis memorias. Pero Vicky y Elen, ustedes saben que en el mundo del cristianismo está lo que se llama el testimonio. ¿Me entiendes? La historia de qué pasó conmigo, cómo me convertí. Entonces, hay muchos libros de testimonio y muchos de ellos muy buenos. Por ejemplo, Billy Graham tiene un libro que es su testimonio. Yo dije, wow, yo no quisiera hacer exactamente eso porque hay tantos libros muy buenos de testimonio cristiano. Pero yo quisiera escribir un libro que cuente qué pasó en mi vida, qué fueron las cosas que me tocaron, qué fueron las cosas que me marcaron, las personas que conocí, que añadieron algo a mi vida. Y qué sé yo, que comencé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Pero qué pasa, que finalmente dije, espérate, voy a tener que poner estas cosas en orden para que tenga sentido. Y lo termina siendo como una autobiografía o unas memorias, ¿me entiendes? Unas memorias. Estoy trabajando en eso. Ahora mismo estoy en la promoción del disco, del disco, del disco, pero ya estoy terminando los últimos toques de ese libro. De por mucho tiempo no tenía ni el título, no sabía cómo lo iba a poner. Y tú sabes, no quería sonar orgulloso o que yo me creo la gran cosa, qué sé yo qué, pero nada. Finalmente el señor me dio el título, se llama Los Reyes de la Salsa. Así se llama el libro, Los Reyes de la Salsa, Salsa Kings, porque está en inglés y en español. Salsa Kings, estamos terminándolo en este tiempo. Yo creo que quién sabe si más adelante en este año ya sale el libro, donde yo verdaderamente hablo desde que nací, desde que nací. Porque quiero que la gente conozca a mi papá, mi mamá, mi hermano, cómo fue mi niñez y todas las experiencias con la música. Y por supuesto, más adelante, con el señor. Cómo fue que pasó todo eso. Se llama Los Reyes de la Salsa y nada, yo lo que le pido a Dios es que como estas experiencias que yo viví tocaron mi vida, puede ser que algunas otras personas al ver eso, al leerlo, a leer cómo Dios sobró en mi vida, que les pueda abrir la ventana, abrir la mente a ellos y el corazón a que ellos puedan también buscar en los caminos del señor. Vicky, qué tiempo tan maravilloso. Estamos pasando acá con toda la audiencia, con todas las personas que se están conectando en estos momentos, aún ya las que están conectadas. Wow, qué tremendo. ¿Qué le puedes decir a Richie en este momento? Yo estoy todavía en andagio, ¿ok? Fíjate que esa es una de mis canciones clásicas preferidas y la tengo cantada por David Orr. Es más, yo me la voy a aprender para que Richie la toque. Yo voy a empezar. ¡Amen! Yo la voy a hacer. De alguna manera lo voy a aprender. Pero me pongo a pensar cuando lo escucho, cuando escucho a Richie, uno no se cansa sino porque él esté ahí presente, porque Richie sabe que yo no soy holy macaroni ni nada. Nada de eso. Pero tú sabes, yo entiendo que a él le dicen, el embajador del piano, Goldfinger, wow, con tanta razón. Mi pregunta es, Richie, también. Yo tengo una, yo sé, ahora que quiero saber, y me puse a pensar tal vez porque por en medio de esta pandemia, como hemos escuchado todo, nos hemos sentido así un poquito solos, cristianos y no cristianos. Escribiste, perdón, tocaste un tema también en el disco que se titula All By Myself. ¿Qué te inspiró? Bueno, esa es otra. Es que, mira, tú sabes que a los hombres nos gusta ver películas donde hay explosiones, cabezas volando y qué sigue. Pero mi esposa no puede, ella no puede, no puede. Y a mí no me gusta, a mí me gusta ver películas con ella. Entonces, termino viendo películas de amor en Home Market y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? A veces yo termino llorando igual que ella, tú sabes. No se supone. Y yo no quiero que ella me vea llorando, tú sabes. Estas situaciones de la vida real tocan a uno, tocan a uno. Y entonces, mira esto. All By Myself es una adaptación del concierto número 3, el do menor de Sergei Rachmaninov, otro ruso. Y rapidito, porque yo sé que el tiempo nos traiciona. Rachmaninov, tremendo compositor, concertista de piano, para una cosa mundial. Tiene la dicha de que se casa con una concertista de piano, una mujer bella, lo más bella del mundo y tremenda concertista. Pero se acuerdan que en esos tiempos estaba la tuberculosis. A ella le da tuberculosis y se le muere. Esto pasó en la vida real. Esto era el principio de los 1900. Se le muere. Y el hombre entró en la depresión. Olvídate que fue para abajo, para abajo, para abajo. Pero si ustedes se acuerdan, en esos tiempos estaban comenzando a trabajar con la psicología y la psiquiatría. Tratando de ver cómo se podían ayudar a las personas que tenían, sabe, que caían en estos problemas. Y un psicólogo la puso en China. Le dice a Sergey Rachmaninov, Rachmaninov, tú perdiste lo más precioso de tu vida. Esa esposa, ese matrimonio, esa cosa tan tremenda que sucedió. Pero ahora tú vas a coger todo eso que tú estás sintiendo. Toma el tiempo que sea necesario. Tú vas a escribir un concierto de piano. Y en ese concierto de piano tú vas a vaciar todo el amor y el sentimiento y todo lo que tú estás sintiendo con la relación que tú tienes con tu esposa. ¿Sabes? Mételo todo ahí. Y el psicólogo le dice y luego tú vas a viajar el mundo entero y tú vas a compartir eso con todo el mundo. Bueno, la historia corta. El hombre hizo uno de los conciertos más preciosos de la humanidad y lo tocó en todo el mundo y se salió de la depresión y pudo continuar su vida. Porque cuando pasan las tragedias, tú sabes que es lo que tenemos que hacer. Yo prediqué eso el domingo. Levantarse con la ayuda de Dios, agarrado de Dios y seguir caminando. Porque si todavía estás aquí, Dios tiene propósitos con tu vida. Entonces, eso siempre me tocó. Entonces, un, 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 mira esto, un cantante de rock. Se llama Eric Carman. Eric Carman hizo la canción All By Myself. En español la traducieron solo otra vez, solo otra vez. Y en la canción y en el arreglo hay cositas del concierto de Rachmaninoff. Está basado en el segundo movimiento. Porque en los conciertos, el primer movimiento es rápido, el segundo es lento, muy expresivo, y el tercero es rapidito. ¿No entiendes? Es basado en el segundo movimiento del tercer concierto de Rachmaninoff. El número está basada esa pieza. Que es una melodía preciosa, preciosa. Siempre me fascinó. Y ahí lo hacemos en un estilo como una salsita sofisticada. Una salsita linda, media romántica. Y ahí, en ese es el único en el disco donde hay lo que se llama una cadenza. La cadenza es donde todo el mundo para y el piano sigue solo. Por un ratito, sigue solo, expresando ahí bien profundo. Y después se une con todo el mundo y sigue hasta el final. Pero verdaderamente lo que es Adagio y All By Myself en mi corazoncito, wow, son algo especial. Así que estoy contigo, Vicky. Wow, qué maravilloso. Les damos saludos, Vicky, Pastor Richie, a toda la audiencia que se ha conectado a través del programa. Hay tantas personas conectadas que yo quisiera hacerlo como algo global. Porque si no, tendría que mencionar muchos de los nombres. No quiero dejar a nadie afuera. Vicky, no sé si tienes alguna otra preguntita para nuestro Pastor Richie Ray. Bueno, era esa que me impresionó que él haya cogido un tema que ha cantado el rockero Eric Carman, que era All By Myself. Y que nada, pues que no, lo único que puedo decir es que muchas gracias por toda la información. Y puedo decir algo, pero no quiero extender. Hay un pajarito como que me dijo que hay algo cocinando con una película. ¿Puede ser breve con eso? Bueno, ahora mismo, sí, esto viene cocinándose por muchos años y que sí y que no, y que sí y no. Pero se está cocinando algo. La película lleva el título El sonido bestial. ¿Entiendes? El sonido bestial. Y cuenta la historia de Richie y Bobby, de cómo fueron los comienzos de la carrera. También está la cuestión de la conversión. Promete ser algo muy, muy grande e importante porque la fama, la popularidad es chévere, pero no llena el vacío y la necesidad que hay en la vida. Y ahí las personas van a ver cómo nosotros, estando en el tope, nos pusieron el título de los Reyes de la Salsa, pero como faltaba algo y ahí comienza la búsqueda hasta que finalmente conectamos. Y ahora, ¿tú te acuerdas que en el día caro tenía una canción que decía yo canto por cantar? Antes cantábamos por cantar, pero ahora tocamos y cantamos de un corazón agradecido, lleno de agradecimiento a Dios, porque finalmente la pieza del rompecabezas que faltaba ahora está ahí. Y ahora eso se llama alabanza. Estamos dándole gracias a Dios y levantándolo a él, porque conectamos con Dios y ahora somos personas realizadas, personas completas. Y eso está ahí para todos los seres humanos. A ver, eso está ahí. Tú puedes ser el millonario más grande del mundo y si no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes ser la persona más miserable del mundo. Y tú puedes ser un pobrecito, un pobrecito que no tiene mucho económicamente, pero estás lleno y feliz porque Dios está en tu vida y Dios te bendice. A ver, entonces la película habla un poquito de eso, el libro habla un poquito de eso. Y ese es el propósito que tenemos con los días que nos faltan. Yo cumplí 76. Yo no sé, yo no quiero ni decir cuántos años cumplió Bobby. Vicky, si tú te quieres disparar, es por ti el tuyo, no sé. Él está, voy a decir el número 8 nada más, pero no me voy a decir el reto. 8, por ahí, sí. Dios lo bendiga. Así es, Dios lo bendiga. Yo me lo bendigo. Artes marciales, carácter, un fútbol, un xeo, y es un hombre de suerte, saludable. Pero tú sabes, los años no pasan en malas. Le queremos mandar un saludo desde acá, desde este programa, también celebrándolo a él y todos sus acumprimientos, ¿verdad? A través del transcurso de su vida. Y ahora, bueno, yo quisiera invitarles nuevamente, Pastor Richie Ray, nuestra bella salmista, evangelista Vicky Romero, que regresen, que vuelvan otra vez, para que así nos sigan contando todas las novedades, Pastor, de ese libro y de la película. Y sería para nosotros, pues, un privilegio volver a interactar sobre todas las cosas lindas que están pasando en su vida. Amén. La verdad que yo le doy gracias a Dios que a estas alturas, tú sabes que a estas alturas, mira, todos tristemente hemos visto en los últimos días ahora tantas personas de los medios, de la música, que han enfermado, que han muerto. Tú sabes, yo, yo, yo sé lo privilegiado que soy. Yo sé lo bueno que ha sido Dios conmigo. Así que yo le doy gracias a Dios que en esta etapa de mi vida, tú sabes, he podido estar activo para el Señor, haciendo la obra de Dios. Y es verdad, Elaine, vamos a, no vamos a tomar tanto tiempo. La última vez tenía el pelo negro, ahora lo tengo claro. No vamos a esperar que se te caiga, se me caiga el pelo completamente. Ya. Dentro de poco tiempo vamos a reunirnos de nuevo, porque sí, están pasando muchas cosas tremendas. Con la ayuda de Dios esperamos que esta pandemia termine. Yo creo que Dios le está diciendo a la gente, mira, vamos, vamos a mirar para acá, yo quiero bendecirle. Pero la gente le da la espalda a Dios y cuando le dan la espalda a Dios, le están dando la espalda a su amor, a su provisión y a su protección. Dios quiere bendecirnos. ¿Me entiendes? Y bíblicamente vemos que cuando el pueblo se pasera y empieza a mirar para donde no es, Dios dice, pues está bien y empiezan a pasar cosas negativas. Dios quiere que estemos uniditos con él. Así que le digo a la gente, miren a Dios, oren, busquen de Dios que él quiere bendecirte a ti, tu matrimonio, tu familia. Y le, sí, vamos a ver si nos vemos de aquí a un tiempo cortito, no tan largo, para seguir comunicados y compartiendo las cosas bellas que el Señor está haciendo. Pastor, quiero que sepas y Vicky, bueno, ella ya lo sabe que nosotros somos familia y aquí se abre el lente de las cámaras para que usted pueda traer un mensaje, para que pueda compartir lo nuevo que está sucediendo, para que todo el mundo esté al tanto y pueda recibir esos mensajes, toda esa información. Para mí es un privilegio, es un honor. Le doy gracias a Dios por ambas vidas y todas las vidas conectadas de poder hacer lo que más amamos, que es transmitir el mensaje, que es poder edificar las vidas y que las personas puedan ver la vida de un punto de vista del cual Dios le ha intencionado a cada uno de nosotros. Es la promesa de Dios para nosotros. Estoy muy feliz y muy contenta por este tiempo y sobre todo agradecida. Te bendecimos igual, pastora, pastora preciosa, y bendecimos a OVM Radio TV. Y te damos las gracias por permitirnos ser parte de esta familia tan bella y tan grande, que es la de OVM Radio, la primera. Amén. Muchísimas gracias. Yo quisiera darle la oportunidad, si tienen algo que quieran decir adicional a lo que ya se ha dicho. Bueno, yo le pido al señor Vicky que te bendiga a ti, que bendiga a tu esposo, tu matrimonio, tu... Yo conocí la hija, no sé si hay otros hijos en vueltos, pero que te bendiga a toda tu familia. Amén. Y esta obra tan preciosa que ustedes, la gente no sabe todo lo que conlleva esto. ¿Me entiendes? Ustedes han hecho un esfuerzo grande aquí que le ha costado. ¿Me entiendes? Le ha costado materialmente, emocionalmente y espiritualmente. Y es una bendición para el pueblo. Y yo le pido a Dios que los bendiga de manera especial. Bendigo también a todos los que están conectados, los que entran y que oyen y reciben estos mensajes y todo lo que sale por aquí. Buena música, buen mensaje. ¿Me entiendes? Y a la gente, ¿qué le puedo decir? Dios está mirando, queriendo que lo miremos a Él. La gente no entiende. Y sabe, Dios nos ama de una manera tan y tan grande. Lo que Él quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y Él quiere bendecirnos. Y la Biblia dice en nuestra iglesia, este es el año de el camino de la santidad. Y en realidad es que eso suena como Holy Macaroni. No, no es Holy Macaroni. Es que el camino de la santidad es el camino de estar conectado con Dios, de oír lo que Dios dice y de ir, de caminar por ahí, de caminar con lo que le agrada a Dios. Sí, en ese proceso y ley y vici y vici tenemos que morir porque ya lo hemos intentado y nos damos cuenta que no podemos, nosotros no podemos, somos humanos imperfectos. Lo mejor para nosotros, donde vamos a ser bendecidos es el camino de la santidad, está caminando por donde Dios quiere bendecirnos, recibidos. Acuérdense de Juan de la Sallana. El papá decía, al vernos regresar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. El Señor quiere tener ese contacto, esa unión con nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos. El hombre hizo una fiesta, ¿me entiendes? Hizo tremenda comida y hizo una fiesta porque su hijo había regresado. Así que yo le digo a la gente, mira, sí, hay que humillarse, hay que pedir perdón por los pecados. Si te robaste el dinero, lo vas a tener que devolver. Eso se llama retribución. Si ofendiste a alguien, tienes que ir y pedirle perdón y arreglar la cosa. Tú sabes, vamos a bajarnos del caballo, vamos a, ¿me entiendes? Relax, cógelo suave, baja, baja. Humildemente vamos a acercarnos al Señor. Vamos a arrepentirnos. Arrepentirse quiere decir, me siento tan mal que no lo voy a hacer más. ¿Me entiendes? Ya, eso yo lo saco de mi vida. Y luego, yo lo prediqué el domingo, limpiarse y, ok, ahora vamos pa'lante. Vamos pa'lante con el Señor. Él me ama, Él me quiere ayudar. Así es que nada, Dios no es un ogro. Dios es un Dios de amor. La gente tiene esa cosa porque a veces, a veces los cristianos lo ponen, tú sabes, de una manera que la gente no lo entiende. Dios sí es justicia, ¿me entiendes? Si te alejas de Dios, lo que te viene no es bueno. ¿Sabes? Es triste, pero es la verdad. Donde está la bendición es estar, ¿qué dice el Salmo 91? El que está bajo la sombra de lo omnipotente, ¿me entiendes? Tú tienes que estar en el lugar donde está lo bueno. Y lo bueno está donde está Dios. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Como dice Edith, esto no es joddy macaroni, esto es los pies en la tierra, esto es lo que hay. Y nosotros que hemos visto y saboreado algo, lo que queremos es compartirlo con los demás. ¿Me entiendes? Tú puedes disfrutar la salsa, el sonido de espiales, las jala jala. Puedes tener paz con Dios. Puedes tener éxito en tu matrimonio. No que sea un infierno tu casa, sino que sea un pedacito del cielo. Tú, tus hijos te pueden amar y respetar y tu ejemplo lo va a hacer que se críen como hombres y mujeres de Dios. Derechito, no por ahí en las calles, metiendo mano con todo el mundo y metiéndose droga. No, 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 no. Tranquilo, en su hogar, creciendo y aprendiendo. Todo depende de lo que nosotros le reflejamos y nosotros le proyectamos. Un padre no puede dar lo que no tiene. Por eso el padre tiene que conectar con Dios. Porque si el padre está conectado con Dios, el hijo lo va a recibir de manera que, oh, y si el padre es un alcohólico, un drogadicto, es muy probable que le pase eso al hijo. No es ciencia de cohetes, es sencillo. ¿Me entiendes? De eso se trata. What is a man? What is a man? ¿Qué es un hombre? ¿Me entiendes? Estas son cosas de la lógica. Y la gente le encanta estar en la iglesia. Oh, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero es el día de las mujeres. Pero mira, a la vez que tú le dices a la mujer, mira, tú acabas de insultar a tu esposo en público. Verdaderamente eso no es correcto para una mujer de Dios. Se ofenden, ahora se ofendieron. ¿Me entiendes? Nosotros queremos recibir la bendición, pero tenemos que ser enseñables, teachable, teachable. Tenemos que estar con el corazón abierto. Y eso es lo que yo le digo al Señor. Señor, rompe este vaso. Hazme de nuevo. Arreglame. Yo no puedo. Arreglame. Tú sabes, corrígeme. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero agradarte a ti. Entonces, yo estoy abierto. Yo estoy abierto a lo que Dios quiere. ¿Me entiendes? Y nosotros siempre, hay cosas de nosotros que siempre tiran para lados que no es. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. Y estar abierto para que Dios bregue en mi vida. No quiero robarme el show y predicar hoy, pero es que uno tiene tanto en el corazón. ¿Qué fue, Vicky? Para añadirle, y perdona, para añadirle que sí está el tiempo de la santidad. Y esto es para el público de Dios y el mundo entero. Porque la pandemia lo que hizo con nosotros, como dice la Escritura, donde Jesús nos manda a ser santos, porque Él es santo, significa separémonos. Y que más que en medio de esta pandemia, que ha sido la oportunidad, porque Dios nos llamó la atención. Ahora, ahora, van a ser santos y la gente piensa que es holy macaroni, ahora se van a separar para mí. Ahora van a saber y entrar en una relación conmigo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto se lo ofrezco a todo el mundo. Todo el mundo. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere, Dios, quiero decirle al público que con eterno amor nos ha amado. Amado, la puerta está ahí. Toca y Él abrirá. Con un corazón humillado y contristado, Dios nos voltea la cara. Te recibe con brazo abierto. Ser santo, pues Dios es santo. Sepárate para el Señor. Aprovecha ahora y sepárate para Dios. Entra en una intimidad. Eso es lo que le digo al público hoy. Amén. Gloria a Dios. Familia, estamos acá con tanta alegría, con tanto gusto de compartir. Pastor, ¿verdad? Que ha pasado mucho tiempo, vamos a decirlo así, de habernos conectado. Y mira, hemos pasado el tiempo del programa. Y la verdad que para mí es un privilegio, un gusto, porque somos familia. Y cuando la familia se reúne, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo se nos va de las manos. Aquí hay varias personas aquí conectaditas. Dios mío, son bastantes. No puedo alcanzarlos a todos. Pero bueno, les mando un saludo caluroso. Gracias por habernos reunido todos. Nos vemos muy pronto, Pastor Vicky. Así que no pase mucho tiempo. Bueno, yo quisiera pues invitarles a que nos visiten en las redes sociales, a que nos visiten en el sitio web. Ahí vamos a tener mucho más del Pastor Richie Ray, de la nueva producción que en estos momentos está promocionando. Y aquí, obviamente, pues van a tener acceso de adquirirla. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Gracias por un programa maravilloso. Gracias. 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 Gracias.